19.35 minutos, arrancamos en otro bloque más de la resistencia y vamos a hablar sobre la gran polémica que se está llevando a cabo en Argentina por el problema de las universidades que van a convocar para el día de mañana a una marcha en todo el país para protestar contra el gobierno por la falta de presupuesto para las universidades. Cabe aclarar que el gobierno ya anunció y ya destinó un aumento del 170% para los gastos operativos tales como la luz y los salarios de los docentes y una suba del 70% adicional para los hospitales universitarios. La suba está programada ya y aún así la marcha se va a realizar. Según denuncian por ejemplo algunos estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Córdoba, la UNC, que estudian en la carrera de comunicación, en la carrera de taller de lenguaje y producción gráfica, se los está obligando a participar de la marcha y en caso de no participar no podrían aprobar la materia y tendrían que recurzarla. ¿Por qué? Porque se le pide como trabajo de la materia participar de la marcha y hacer un trabajo que va a ser evaluado como una nota periodística de lo que ellos vean adentro de la marcha y que aquellos que no puedan participar por algún motivo de la marcha tendrán que hacer unas notas periodísticas cubriendo la marcha a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación digitales. Una suerte de marcha por escritorio, se le dice. Aquellos que no cumplan con este trabajo van a perder la nota del semestre que le va a implicar que no pueden aprobar la materia. Esto es en la Universidad Nacional de Córdoba, en la carrera de comunicación. Por otro lado podemos ver que se han difundido imágenes en las redes sociales donde mientras el Estado Nacional ya vaticinaba un aumento para el mes de mayo, se hacía circular en redes imágenes por demás drásticas, particularmente en lo que era la facultad de la Universidad de Buenos Aires, donde todo se hallaba oscura, todo se hallaba paralizado, todo se hallaba un estado de tensión. Aún a pesar de los anuncios oficiales, se prosigue con el intento de marcha, considerando que de acuerdo a los datos que los opositores manejan, el recorte habría afectado a 57 universidades nacionales, es decir, cerca de 2 millones de estudiantes. Esta marcha federal universitaria movilizaría a todas las universidades públicas del país en reclamo de un mayor presupuesto, insisto una vez más, la discusión no es ni por el cierre ni por el arancelamiento, sino que es reclamando mayor presupuesto. Esto bajo la excusa de que los fondos para la educación superior se encontrarían supuestamente en un piso histórico. Hay que recordar que nunca fue como lo plantean en este sentido y no es que uno sea un militante acérrimo de mi ley, uno defiende la verdad. Fue mucho más drástico el recorte que se dio con Sergio Massa años atrás. Entonces lo que se ve aquí es una clara intencionalidad política y si bien la universidad pública por naturaleza es política, es una clara intencionalidad partidaria para ser más precisos todavía. Se está utilizando la educación pública como una agencia partidaria para establecer un mensaje opositor al gobierno nacional. Desde el Ministerio de Capital Humano por su parte habían anunciado que se llegó a una propuesta consensuada con las universidades del Consejo Interuniversitario Nacional, que es el organismo que nuclea a los rectores, pero que esto estaría desmentido, ya que dijeron este organismo en un comunicado que no se trata de un acuerdo sino de un anuncio del gobierno, argumentando que sería unilateral por parte del Ejecutivo las propuestas presentadas y que se terminarían aprobando. Ciertamente que es una situación conflictiva, aunque creo yo que se han dado una serie de factores en cuanto al tiempo que pueden generar cierto malestar. Yo entiendo la discusión filosófica, hoy de hecho lo hablaba junto a mi amada esposa, de por qué en el caso nuestro que tenemos nuestras hijas en la educación privada, en el caso mío que soy docente de una universidad privada, en el caso mío donde yo tuve que hacer las especializaciones en una universidad privada, por qué deberíamos financiar la educación pública de un servicio que no consumismo. Yo entiendo la discusión por ese lado. También entiendo aquellos que sostienen que es necesario que una nación invierta, poniéndome de otro lado, en lo que es el capital humano, el capital intelectual, el desarrollo científico, el desarrollo filosófico, cultural, artístico de toda comunidad. Yo entiendo las dos posturas, pero a su vez hay que entender que se dan situaciones extraordinarias. Se está discutiendo un presupuesto en las universidades donde a veces se va a mezclar desde la investigación científica de medicina hasta el CONICET y los estudios de género. A veces se mezcla todo y encima se mezcla con el aumento que tienen los senadores ahora a mano alzada, una situación bastante irregular, si uno lo analiza históricamente, en sueldos que realmente son obscenos en comparación a lo que gana el promedio argentino. Y acá cuidado que todos los partidos, todos sin excepción, se vieron salpicados por este escándalo. Bueno, agregamos por ejemplo, las universidades que hicieron esta suerte de protesta previa, apagando las luces de las universidades, dejando el mensaje de que por culpa de la falta de presupuesto no pueden pagar el servicio de luz. Esas mismas universidades tienen, por ejemplo, millones y millones de pesos gastados en pagarles sueldos a profesores y pagar instalaciones para doctorados o maestrías y especializaciones en género, por ejemplo. Caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la de Rosario, la de Lanús, la de Salta, la de San Luis, la de San Martín, la de 3 de Febrero, la de Tucumán, la de la CUM, la de Kumahuae, la de José C. Paz, la de Luján o la Universidad de Defensa Nacional. Todas esas tienen maestrías, especializaciones, doctorados, por ejemplo, de mágister en poder y sociedad desde la problemática de género, especialista en estudio de géneros, especialista en géneros y teorías jurídicas feministas, especialista en educación sexual integral, especialista en estudios interdisciplinarios de sexualidades y género. Y después te dicen que no tienen presupuesto para pagarle el sueldo a los docentes en sus carreras. Y claro, porque evidentemente están gastando el dinero en cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que supuestamente es el objetivo de la educación pública, que es generar profesionales que sirvan para poder aumentar el PBI de Argentina a través de empleos especializados de alta capacidad intelectual. En cambio, se forma a jóvenes en carreras que no tienen ningún tipo de utilidad real para el mercado y que no tienen ningún tipo de futuro más que de ser empleados públicos en algún organismo donde se pida este tipo de títulos como requisito para estar más arriba en las listas de prioridad para los supuestos, porque sabemos cómo funcionan cupos de cargos públicos. Por ejemplo, como son en la justicia, donde para ascender, para llegar a mayores puestos uno tiene que tener en todo este tipo de cuestiones de género más cantidad de estudios y más cantidad de especializaciones que el resto de las personas para sumar más puntitos, de cierta manera. Ramiro. Te agrego, bueno, un tema, primero hablabas acerca de la financiación de las universidades públicas, la educación pública, bueno, también estoy en ese sentido en parte de acuerdo, pero también tengo que decir que tampoco estoy a favor de financiar la educación privada, ¿no? De esto de entregar dinero a las familias para que sus hijos vayan a las escuelas privadas, a las universidades, etcétera. Me parece que debería funcionar bien la economía luego y que cada uno se pague lo que quiera, lo que corresponde. Te comento el porqué de eso, porque si vos lo contás por alumno, es más económico pagarle la cuota del alumno en la universidad privada o el colegio privado que lo que te sale pagarle lo que sale anualmente a la institución de la universidad privada. El costo por alumno es mayor en la universidad pública que lo que sale en la universidad privada. Por eso se hizo esta medida para evitar la saturación de las escuelas públicas, porque termina siendo más caro para el Estado. Y además, que hay otro punto, yo en ese sentido voy a tomar una distancia con vos, Ramírez, porque los que somos padres a veces nos vemos obligados, si no tenés la suficiente plata en tu bolsillo, a mandar a tu hijo a un colegio público que es un centro de perversión y corrupción moral. Lo de menos es la ideología. En cambio, si a vos como padre el Estado te dice, mira, acá tenés, supongamos, mil dólares, vos elegís, ¿a qué institución mandarlo? Y yo los mando directamente a un colegio tradicionalista que le enseñan a rezar en latín y otro que quiere tener al hijo en una marcha LGBT a los cinco años, lo mandará a su colegio. Pero de esa manera damos al menos un mínimo de libertad a los padres para que puedan elegir donde sus hijos sean educados, porque si no, el que es pobre está obligado a que su hijo termine cayendo en un antro de corrupción moral. Padres que a su vez están siendo exprimidos totalmente a impuestos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Digo, tampoco que la Universidad Católica del siglo XXI son ejemplos de tradicionalismo. No, por supuesto. No, por supuesto. Estamos hablando de los colegios primarios y secundarios, que es lo que yo conozco. Y que es donde se aplicó esta medida de subsidio al privado. Estamos hablando de colegios muy puntuales, lo que acabas de nombrar, ¿no? Tradicionalismo, enseñar a rezar... No, digamos, esto es el caso de Horacio, particularmente, de sus prioridades. Pero bueno, tampoco definiéndose nada. Pero que lo importante sería que el Estado, digamos, le permitiese a la gente poder decidir, ya que lo están exprimiendo impuestos, por lo menos que... Sí, sí, ese es el caso, sí. Digo, pero tampoco es que en el mundo sea... En términos impositivos, tanto si el hijo de Ramiro manda al chico a una universidad, perdón, un colegio privado o un colegio público para el Estado, sería exactamente, o menos, digamos, mandarlo a un privado que a un público. Sí, sí. Lo ideal sería que Ramiro, en ese caso, pudiera elegir a dónde mandarlo, y no que se vea obligado a mandarlo a donde pueda, digamos. Sí, sí, digo, tampoco es que sea esto en el mundo, se dé así, que sea una metodología a nivel mundial. No, no lo es, pero... Pero, más allá de eso, quiero decir una noticia de último momento, que dice que el gobierno, actualmente, lo que ha hecho hoy, el día 22, se realizó un depósito del 100% de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, con un aumento del 70%, lo que estábamos hablando, que decían desde la UBA que lo desmentían. Bueno, dicen que el día de hoy se ha hecho ese depósito de 10, serían 10.000 millones, aproximadamente, de pesos, concluyendo así con la política de congelamiento presupuestaria, referida a lo que era el presupuesto que se estaba utilizando prorrogado de 2023. Entonces, se ha ejecutado esto, se ha realizado el depósito, y por otro lado, te digo que se ejecutó también hoy la totalidad de los gastos específicos para la función de la salud de las universidades de Buenos Aires, Córdoba, Cuyo, La Rioja, y además, el refuerzo especial y extraordinario para el hospital de clínicas y demás hospitales universitarios de la Universidad de Buenos Aires, y esto implica un desembolso de 11.000.800.000, casi 12.000.000.000. De esa manera, lo que dice es que este lunes 22 de abril, las universidades públicas recibieron 21.888 millones del Estado Nacional para su funcionamiento, y el comunicado que sacan oficialmente el Ministerio del Capítulo Humano dice la educación es pública, la educación pública es un derecho, y auditar es una obligación. Y simplemente agregar, que ya bien cumplido esto con la palabra en el último día, pero no sé cómo es que, según el gobierno, dice que estaba planificado cuando se estableció el cronograma de pagos. Así que bueno, esa será otra discusión que se tendrá que dar. ¿Por qué se dio hoy? Si esto ya estaba en un cronograma establecido hace mucho tiempo. Bueno, pero, porque si no sería una casualidad que mañana haya una marcha. Y decir que mañana se va a aplicar el protocolo anti-piquetes, ¿no? Esto también es importante porque... El objetivo es priorizar la circulación. Claro, pero tiene sus temores, ¿no? Acerca de esto, incluso dentro del gobierno, incluso hay quienes tienen alguna cierta... ¿Te morres qué? Y estas marchas pueden, desde las universidades, estas protestas universidades, históricamente pueden terminar queriendo reivindicar otras... Lo único que puede pasar con estas marchas, que yo espero que esta vez el gobierno empiece a cumplir algo de lo que tanto prometió, es que se apliquen las cosas. Porque hasta ahora muchos que han dicho que ya no cumplieron, no se cumplió nada. Exactamente. Entonces hay que empezar el momento de poner una expedición de tierra. ¿Saben qué pasa con estos movimientos que surgen desde estos claustros estudiantiles que están ocupados, se ve que no están estudiando porque es martes 11 de la mañana, o sea que se ve que muchos trabajadores no están allí, ¿no? ¿Saben qué es lo que surge con estos movimientos insurgentes y revolucionarios? Vayan a ver cómo terminó Chile con la revolución de los pingüinos cuando los estudiantes se empoderaron, quemaron la mitad del país y pusieron a un comunista en el poder. Bueno, pero eso depende también del pueblo argentino, cómo acepta lo que puede pasar. El pueblo ya votó a mi ley porque prometió que iba a aplicar mano dura con este tipo de protestas, la gente está cansada de los cortes de calle, está cansada de las protestas. Entonces la gente que votó ya se cansó de todo. Por eso a mi ley le están tolerando, incluso la suba de las expensas, la suba de la nafta, la suba de las barras sociales. No sé si está tolerando todo eso. Sí, le están tolerando porque tienen la esperanza de que alguna vez un político cumpla lo que prometió. El tema es que cuando mi ley no cumpla lo que prometió, va a ser la propia gente que lo votó lo que lo va a terminar sacando. Porque la gente ya se cansó. Yo ya estoy cansado de que como vivo en pleno centro, no puedo ni sacar el auto de mi casa porque están haciendo protestas. Y que mucho protocolo antipiquete, pero al final tenemos una ministra de seguridad que no se tira. Tenemos una ministra de seguridad que lo más cerca que estuvo de una bala fue cuando estaba con las sebanitas y jugando ahí con los nietitos. Porque al final del camino, acá todavía no se aplicó nunca el protocolo antipiquete. La izquierda a veces retrocede porque tiene un subcriterio para estar en conflicto. Yo espero que empiecen a hacer las cosas bien. La gente se cansó definitivamente de una izquierda que hace lo que quiere. Y acá la gente está esperando que mi ley empiece a hacer lo que quiere hacer. Tiene vía libre mi ley para finalmente aplicar lo que quiere aplicar como política. La gente ya votó y ya eligió. Si tenés un muerto, estamos chavos. Eso se asegura. Acá en Córdoba, lamentablemente, el protocolo antipiquete no está funcionando por decisión del gobierno local. Claro, cada uno lo decide. La decisión del gobierno local no aplica el protocolo antipiquete de la ciudad de Córdoba. Aplica el corte parcial. Pero eso por una legislación previa de la local, digamos. Sí, sí, el local. El protocolo antipiquete no aplica en Córdoba. Las provincias pueden aceptarlo o no, pero es una cuestión de cada provincia. No es a nivel nacional el protocolo. Fantástico, entonces. Que se aplique donde se puede aplicar, pero que se aplique. Y no es el protocolo antipiquete. Se aplique lo que viene el gobierno prometiendo que va a aplicar. Porque en definitiva tenemos un gobierno que yo he apostado a este modelo de decir, bueno, queremos que las cosas funcionen de determinada manera. Pero no estarían funcionando. Hay muchas cosas que no funcionan. Porque si en definitiva me dicen, cerramos el Ministerio de las Mujeres. Pero cerraron o quedó subsumido a una secretaría. El INADI. Cerró definitivamente el INADI. O ahora lo maneja un miembro del Ministerio de Justicia. Eso es lo que la gente tiene que empezar a ver. Porque si no, es más de lo mismo. Le recordamos a la gente que este programa es sobre el canal de YouTube de La Resistencia Radio. Donde en la descripción de los videos están en esta plataforma Petos. Donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Nos despedimos y nos vemos en próximos programas de La Resistencia.